¡Oh, oh, oh, oh! Con tu telera, gracias, son los tremendos Arranca el galán Mirá el galán, Maduro Yo te voy a decir algo más maquillaje a vos, ¿sí? Así que, bueno, después te digo lo que es Ahí está llegando María Eugenia Su camarín, nuestras cámaras José María te cedió el camarín, le dicen Mirá María de las Eugenias ¿Cómo le va? Bienvenida Mirá ¿Cómo te va? Bienvenida al Jove Video Match Unas flores para vos, claro Le da tarjetita, mi amor, a ti te gusta En el jardín de TV En el jardín de tu vida Sea la flor más bella, por sobre todas las flores José María Gracias por venir, en serio Qué cursi Bueno, te presento a Gustavo, mi asistente Gustavo, que es el asistente, nuestro productor Pabal Bueno, dejálas ahí, sí Sí, sentate, que estoy mal educado Es un clip que vamos a hacer ¿Vos viste un personaje que yo hacía el año pasado que se llamaba Navajo? Navajo es un cantante latino, ahí tengo algunas fotos de Navajo Es un cantante latino ¿Querés tomar algo? Bueno, dale, café A ver, ¿qué pide? Gustavo, traes un café para ella Y para mí traeme un amaretto ¿Un amaretto? Para mí es un placer, en serio, que estés acá Qué triste que llegara a tu casa después de un día de trabajo y tener que comer solo frente al televisor De tener que compartir algo y de pronto ¿Te ganó antes? ¿No encontraste a nadie? No encuentro a nadie, yo no sé qué me pasa ¿Sabés qué feo es si a dormirte a la noche y no tenía alguien que te caliente las piernitas? No, no, eso no se descarta Yo soy un ganador, en ese sentido Pero yo lo que digo es La mujer Chicas hay, chicas hay Gracias a Dios, un agujero siempre encuentro Yo necesito, por ejemplo, una caricia Que me diga qué lindo que estás O qué feo estás O mirá, ponete esto que te queda mejor O sacate Y que de pronto me diga Uy, mirá, tenés manchadito acá Y que te saque con el dedito ¿Viste? Y que te haga caricita Que te haga así A mí esas cosas me pueden Es lo que hacen al amor, ¿no? Escucha, mamá, haz una cosa Yo me voy a cambiar Te dejo acá dos segundos Hazme una cosa Esperá Esta es tu ropa Mirá, hace todo el estorte Esa es la mía Yo después me cambio Cambiate vos Y yo después me cambio, ¿querés? Acá tenés las botas Y una vez más En serio Bueno Gracias por haber venido Ah, tú bien No, no, porque Fuera de joda Yo valoro esas cosas Porque Desde que te conocí Cuando nos vemos en los boliches Te respetas, ¿no? No, pero La gente está muy confundida Con las mujeres que trabajan En la televisión Vos no son nada más que Que un culo rodeado por una mujer No Vos sos mucho más que eso En serio te digo Vos tenés sentimientos Tenés un talento De la puta madre No, no, no A lo mejor no se nota en cámara Que no puede estar ahí No se nota A lo mejor en cámara Y el día que vos te sueltes El día que vos sientas No, el día que vos te sueltes Ahí vas a ser una estrella Gracias igual Por estar Que hayas vivido Te quiero mucho Y divertite En serio Dale, dale Señores Y teníamos nuestra No Autorizó Se autorizó el novio Yo lo miro al novio Ustedes miren el video Yo mientras me quedo Con la cara del novio Acá ¡Apene los ojos al novio! ¡Wow! Carmina te quiere entrar Al televisor Mirá ¡Bravo! ¡Qué buen lomo! Aplausos de acá Mirá la historia ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva la democracia! A ver, vamos a ver Vamos a ponerlo Póngase el medio Vamos a armarlo bien ¿Dónde está la coreógrafa? Mirá Gustavo Gustavo ¿Eh? ¿Y por qué no viene la coreografía? ¿Y que tengo que marcar La coreografía yo de nuevo? Mirá, vos tenés que Mirá, mirá En el momento es ¿Ves? Ahí, escuchá A mi lado puedes motivarme No, ya se da Te cagaba de risa Y ahí Sería bueno que La cola la muevas así para allá Mirá Ahí Pero primero venimos de acá Hacemos así Te doy una vuelta así Mirá, mirá Te traigo para acá Mirá ¿Entendés? ¿Entendés? Esta pierna Tirala para adelante así A ver Más para allá Pero depende donde vos me la pongas A la pierna ahí ¿Dónde querés que te la ponga? Decime No, pero no, decime Ay, te manché todo No, no importa No, no importa Por purina Yo te la pongo donde vos quieras A ver, acá Ahí está bien Y después Acá sí Te doy una vuelta así Y ahí movemos Ahí Movemos Bueno Ahí está Y fíjate si Así Así nomás Sí, pero vos te estás confundiendo Estás haciendo al revés ¿Qué es coreógrafo de todo? Ustedes tienen que hacer esto, chicos Pero Dame un poquito de volumen Esperá No puedo estar con ella Iluminando El sonido La cámara Es Uno Dos Tres Cuatro 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 Cinco Seis Siete Ocho Nueve 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 Diez 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 Este es el clip que grabó La peluca La peluca El estorte Parece Bob y Flores ¿Qué perfume, escuchá? Ay, no No me lo digas Esperá A ver ¿Cuálquiera? No, no se puede Mmm, riquísimo ¿No es importado? Sí No sé No sé ¿Por qué tengo tanto? Esperá, ya sé cuál es ¿Cuál es? Gomoso de Paco Rabanne Gomoso de Paco Rabanne No, no, no No me acuerdo Esperá, espera Esperá Flowers de Chevy Chase Flower de Chevy Chase ¿No es flowers? No, no me acuerdo Esperá De Chevy Chase Le encanta la historia Escroto de Armani Escroto de Armani Escroto de Armani Escroto de Armani Eh, no sé qué Me lo regalaron Pero no me acuerdo Porque tengo varios Entonces no, no sé Aparte te pones por todo el cuerpo ¿Eh? No, no sé Yo no lo sentí este perfume Estás muy linda Te felicito Te felicito Se ve que te cuidás Se ve que te querés Ahí arranca Sí, me mato Se ve que te querés No, soy terrible ¿Tenés algo en la mirada Que no sé qué es esto? No, no lo sé Esperá ¿Tenés? Bueno Tenés un pendejo ¿Qué? Un pelo No tengo Me despilo todo No, no Un pelo que se le haga Sensual, sensual Mirá el estorte Mirá, mirá ¿Qué es eso? Sensual, sensual Se quiere comer la boca El estorte Eso, eso Acá, acá Mirá, me lo combo Que querés comer Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso es lo que buscamos Eso Una más, por favor Una más Vamos ¿Está bien? Sí, está bien ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacemos algo? ¿Qué vas a hacer, querés? No, digo Después del video ¿Querés que te pase a buscar? ¿Vos a tomar algo? No Te dije que tengo novio, boludo Pero no tiene por qué enterarse Pero yo vivo con mi novio Yo no, no Bueno, yo no lo cago Bueno, yo no lo cago Bueno, tendrás novia No sé Tu problema Yo no quiero que lo cagues Yo quiero que te permitas Conocer a una persona Que va a ser mejor seguro Pero no me interesa Pero ¿Y cómo sabés que no te interesa? ¿Y cómo sabés que no te gusta El dulce de leche Si nunca lo has probado? No, tengo buena onda Me encantó lo que me hiciste La patilla, el poema ¿Querés que te diga una cosa? ¿Qué? Lo veo en tus ojos Ah, qué curioso Me conocés Y no me alargas más Ah Y no me lo te puedo decir No me interesa No Venimos para acá Es mágico Es mágico Es mágico Es mágico Es mágico ¿Qué hace? Bien ¿Qué se le apoyó? ¿Quedó? Vamos con otra Mirá, mirá Está contenta y dice Sí, quedó ¿Qué se hace? Bien, bien, bien Mirá, el masaje La cara con los masajes Esa es la típica de Levante Mirá Un masajito, mirá Mirá Es un enfermo No, es un enfermo Un depravado Mirá la cara Es una señal Que te estoy mandando Y no te das cuenta Cuando yo te estoy amando Paramos dos segunditos Así descansamos Vale No es de Maradona Te presento una amiga mía Y si quieres serme los cuatro Y me ves igual No esquivemos el destino No esquivemos el destino Si vos no estás mirando Por decirme mirá Para mi tocar Sí, pero porque es parte del video Hay que ponerle un poco de onda Y te puedo hacer así Yo grabé con muchas chicas clips O sea, grabé muchos, muchos videoclips ¿Videos todo eso? Y la onda que me está tirando Me la tira cualquier O sea, admitilo No, no te tiro No, no te tiro Es parte del juego Te la corrupciones el video Bueno, olvidémonos De todo lo que dijimos ¿Listo? Nos olvidamos Empezamos de cero Porque no te seducen los regalos No, no te seducen No, me encanta Me encantó que sos recopado Se reduce Pero no te seduce eso No, no, por eso No, no, no me interesa Ya está, ya fue Te hacés recopado Olvidate, olvidate Vamos a los papeles Vamos a los papeles Señor Atención ¿Cuánto me cobrás? ¿Cuánto me cobrás? ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estoy riendo? ¿Cuánto, cuánto? Es muy grave lo que estoy diciendo ¿Cuánto cobrás? ¿Cuánto? ¿Siete gambas? ¿Siete gambas? ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estoy riendo? ¿Me estoy haciendo una fantochada? ¿Me estoy haciendo así con los besitos? ¿No? ¿Me estoy hablando en serio? No, no me extraña que O sea Me falta el respeto de esa manera Porque yo no tengo No, no te quédate para el respeto Te quiero hacer ganar plata Nada más Tú serás de sexo ¿Viste? ¿Verdad? ¿Cuánto nunca le hiciste? María Eugenia ¿Una luca? ¿Una luca? Vos a mí me llamaste Vos me llamaste Me llaman a mí De la producción Para venir a hacer De Onda el video ¿Una luca? ¿Cuánto, cuánto querés? ¿Luca 2? ¿Luca 2? ¿Luca 8? Ahí es ¿Más no? No me pillas más Porque no soy empresario No soy un prisionario Bueno, último esfuerzo Dos lucas La plantamos ahí ¿Dos lucas? Estás quitando el lance de hoy Me dice Primero viene con el regalo Todo bien Bueno, no le tenés que contar nada Me tira onda No, no te tenés nada Está todo bien Está desubicando No, yo no me estoy desubicando Perdónen chicos Que alce la voz Perdónenme que alce la voz Pero no, no Lo que pasa es que no Me parece que Ya no sé qué hacer con vos Realmente te digo Yo no Hacemos una cosa Lo cortamos acá Hacemos una cosa No, está bien Lo cortamos acá Te digo una cosa Yo estoy haciendo todo esto Yo vine acá de vos No solo porque me gustás No solo porque es una mina Espectacular y divina Y soy capaz de pagar lo que sea Si no porque esto es una joda Para video match Nada más que por eso Es una joda para video match Un aplauso No te pudo Pero sos un hijo de p*** No, me está cagando Que eso Me está diciendo Sí, venía la luz A ver Ahí tiene la cámara Mándale saludos a Marcelo Bueno, Marcelo No, no, no La verdad nunca pensé Que iba a caer en algo así Este, bueno Pero la verdad Sos re denso, nene Bueno Te mando un beso grande Gracias Dos luques y medio No, no, no Te mando un beso grande 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 Te mando un beso grande